luis ignacio lula da silva inició este domingo su tercer mandato como presidente de brasil en una ceremonia multitudinaria y cargada de simbolismos en la que reforzó su compromiso con el combate a las enormes desigualdades sociales que dividen al país el líder progresista de 77 años que ya gobernó entre el 2003 y el 2010 regresó a la presidencia tras derrotar en unas ajustadísimas elecciones al ultraderechista jair bolsonaro quien no ha reconocido su derrota y abandonó brasil hace dos días rumbo a eeuu para evitar tener que entregar a lula la banda presidencial como manda el protocolo la toma de posesión contó con un fuerte respaldo internacional con delegaciones llegadas de 68 países incluyendo 20 jefes de estado o de gobierno así como un significativo apoyo popular con cerca de 300 mil personas que abarrotaron el centro de brasilia en una de las ceremonias más multitudinarias de la historia de brasil